Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un ritual para robar sus pensamientos, para que te piense noche y día. ¿Qué vamos a necesitar? Un bote con tapa, canela en polvo, anís, azúcar, media ramita de canela o una ramita entera. Miel y tu perfume. Vamos a empezar por coger un papel blanco, ya lo sabéis, y vamos a recortarle los bordes de imprenta. El papel lo tenéis que dejar lo suficientemente grande para escribir cinco veces vuestro nombre y apellido. Voy a poner cinco veces el nombre y apellido. Una, dos... Se me ha olvidado deciros, se tiene que escribir con lápiz bolígrafo de color rojo. O lapicero, lo que tengáis un lápiz, pero tiene que ser rojo. Cinco veces. Encima del nombre, de nuestro nombre, vamos a poner el nombre de nuestro ser amado, de nuestro cabezón, de nuestro penco. Vamos a poner de nuestro amorcito. Vamos a poner el nombre encima. Vamos a poner el nombre. Así, vamos. No se entiende nada, pero es así. Vamos a pasarle ahora, ya lo sabéis, imposición al papel. Lo cogemos. Nuestras energías. Y ahora empezamos. Cogemos el bote y vamos a hacerle una pequeña camita de miel. Ahora vamos a coger y vamos a doblar tres veces, perdón, hacia nosotros el papel. Una, que no pare de pensar en mí. Dos, que venga a buscarme ya. Y tres, que venga hacia mí corriendo y desesperado como perro manso. Tres veces. Ahora lo cogemos y lo metemos encima de la camita que le hemos hecho de miel. Ahora cogeremos y le pondremos azúcar. Azúcar dependerá del tamaño del bote o de la cantidad que le queráis echar vosotros si creáis que es suficiente. Yo le he puesto así, bien grande. Ahora le voy a echar canela. Ahí, para que endulce. Vale, perfecto. Y ahora le voy a coger y le voy a echar el anís. Para que venga más cariñoso todavía, más. Tiene que quedar una cosita así. Aparte es precioso, dan ganas de comérselo. Ahora vamos a coger la ramita de canela. Y vamos a poner en un lado nuestro nombre. Solo el nombre. En un lado el nombre. Nuestro le damos. Aquí está el nombre. Le damos la vuelta y en el otro lado el suyo. El de vuestro ser amado, vuestro cabezón, vuestra cabezona, vuestro amorcito. Y la vamos a poner en el centro. Así, justo al lado del papel. Queda así. Ahora vamos a coger y vamos a echarle dos o tres pumps de nuestro perfume. Yo uso la Lady Milian. Le pongo la que uso. Cogemos, lo tapamos. Que se quede bien el olor de nuestro perfume, más todos los ingredientes que llevan, que son súper dulces, para que venga súper cariñoso, súper endulzado. Que solo nos quiera besar, abrazar, estar con nosotros, para que no pare de pensar en nosotros día y noche. ¿Qué pasa? Que no me los puedo sacar de la cabeza. No puedo sacármelo a ella de la cabeza. No puedo sacármelo a él de la cabeza. Este ritual es maravilloso. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a tener durante siete días y siete noches en alto. Lo mismo que muchos rituales se esconden, este no. Este lo vamos a tener en alto, encima de un armario, encima de un mueble de la cocina. En alto. Siete días, siete noches. Cuando pasen los siete días, siete noches, al día siguiente, abrís el bote y tiráis lo del interior. Lo podéis tirar al campo o directamente a la basura. No hay ningún inconveniente. El bote, tarro, lo laváis con normalidad y lo podéis volver a utilizar. Este es el ritual, el hechizo. Es súper sencillo y funciona muy, muy bien. Para cualquier duda, cualquier consulta, ya sabéis, en la cajita de información os dejo mi correo electrónico y mi Instagram. También os dejaré los materiales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis una estupenda tarde.